En el Parque de la Identidad Viejana, símbolo de la idiosincrasia local, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde las autoridades municipales del Viejo en compañía del Gabinete de Turismo, Bomberos, Cruz Roja, Minza y Policía Nacional hicieron nuevamente la invitación a todo el país para ser partícipes de las competencias de carretones y las famosas carreras de caballos, esta vez en honor a San Pedro y San Pablo, el día sábado 29 de junio. Vamos a ser presencia o vamos a ser testigos oculares de muchas personas que nos van a visitar de diferentes municipios del país en el cual pues ya hicieron su presencia el año, la semana pasada y para esta semana pues nuevamente ellos van a estar porque tienen compromisos todavía que no se realizaron el fin de semana pasado, pero que sí nosotros vamos a darles las condiciones. Nuevamente a partir de las 11 de la mañana, contigo a los precios de la empresa Yasaki, serán recibidos los visitantes por un equipo de guías turísticos en el Parque de la Identidad Viejana, que les darán un pequeño recorrido por los sitios emblemáticos del municipio, recibiendo información histórica y cultural para luego retornar a la zona de las competencias. El día sábado con la continuación de las actividades de las carreras, donde vamos a tener nuevamente la celebración de San Pedro-San Pablo en las pistas siempre, contigo Arnicón, contigo Ayazaki. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.